Pásale, pásale, pásale joven, tenemos lo nuevo, lo que tiene en las calles, caliente, lo que mantiene ahorita a los jóvenes, vueltos locos, la tie-dye de hip hop deporte, ya saben, aquí estoy yo para atenderlos, su gente de confianza, Alema Landra, chao ¿Qué pasó ricos, jueves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Así es, hoy iremos de compras, no iremos de compras por grasa para el tío Siluetas, iremos de compras para el dueño de esta tienda que tenemos justo detrás de mí Hip hop deporte, vamos a ver un poco lo que tenemos por aquí, antes de presentar al invitado, mira nada más, una Toyota bien prendida para andar con tus compras, pelones fumando mota El muchacho que nos acompañará, que conoceremos sus gustos, será este bello bombón que está justo detrás de mí, eh, modelando para Nike, eh, qué obo, qué obo perro Él es el alemán, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué bueno, qué bueno Estás acá como los que venden los harapes, ¿no? Dicen que el que atienda, atienda que la atienda, ¿no? ¿Cuál es la chida? ¿Cuál me voy a llevar el día de hoy? Mira, no, pues ahorita lo que estamos manejando es este modelo con un grafitero muy bueno de Los Ángeles, se llama Big Slips, que es el mejor de lettering que hay en Los Ángeles Hicimos esta colaboración, estas letras de él, este wey vende sus cuadros así de estas mismas letras, los vende como en 10 mil dólares, 15 mil dólares Y tú lo puedes tener en tu gorra Exacto, lo puedes tener aquí en la gorra, hermano, esto es, esto, hay para todos los gustos, colores, sabores Hasta cinturones con tu logo, wey, wow Esto es saber hacer tu nombre a una marca, wey Tenemos fullería también, cadenas, anillos Ah, pero la gente no solo se tatúa las letras del alemán, la cara del alemán también la usa en su cinturón, en su cadena Calcetas, mira, hasta te puedes llevar una playerita con la cara de este muchacho Están chulas, eh, me gusta, me gusta, también trae su lettering por ahí Mira, la de los conciertos oficial, aquí está el Petsy Center, el Zócalo, como de los conciertos más representativos Y muy GTA, muy GTA, muy GTA, muy GTA, y los que quieran tener dulces sueños Por si quieres dormirte así, abrazándolas de mal Pueden dormirse con esto, así ¿Y puedes decir qué noción es la que usas, wey, para que se la pongan y sientan que te están abrazando a ti? Es que tengo dos, tengo la Versace, que es la botella verde Y tengo la de Paco Ravan Invictus, ah, la suelita, la suel de Paco Ravan Invictus, papá Le echan aquí a su almohadita y es como si estuvieras tocando al alemán, de verdad, antes de dormir Vamos a ver un poco de lo que tienes en tu tienda, me voy a llevar algo, comenzaré comprando yo Y después vamos a que tú compres un poco, ¿no? Lo que quieran, eh, lo que quieran, es más, hasta, de hecho, te deberíamos dar algo para los que vean este video Regalarles algo a ellos que vean este video Unas prendas, unas cinco prendas y a ver qué podemos Órale, jalo, 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 jalo ¡Guerro! Antes de que nos vayamos, tenemos cinco playeras Esto o esto también Las bases las voy a dejar en mi Instagram, que está justo aquí abajo En el momento en el que se está subiendo este video Les vamos a decir cómo le pueden hacer para que se las mandemos a cualquier lugar del mundo Mira, te las regalamos ¡Sobre! Es momento de que nos vayamos al centro de la Ciudad de México de compras Llegamos a Invictus Madero, el hogar Todas estas bellezas que tenemos por aquí Mi alemán, es momento, ¿qué talla eres, güey? Soy diez y medio o once Diez y medio, el mexicano vendría siendo como veintiocho punto cinco, veintinueve Veintinueve, veintinueve Pues vamos a ver qué te quieres llevar, cuáles son tus gustos, vamos platicando por aquí Tenemos mucho a Jordan, Jordancitos Loves, uno más... ¡Ulala! Estos están como patones, eh Mira, justo están en tu talla, güey Jordancitos tres Eric, a la hora de vestirte, entonces primero eliges un par Y ya después toda tu ropa la eliges de acuerdo al par de tenis que te compraste Así es, así es Ya lo habíamos platicado en tu show de Your Sneakers que grabamos hace como dos años Sí, estuvo chido ese día Dices de repente, tiene estos colorcitos, voy a buscarle ropa Ajá, como que a veces sí me acuerdo de los tenis que tengo Que digo, ok, tengo el Jordan este que tiene verde, bla, bla Pero hay muchas veces que ya ahorita, por ejemplo, que tengo muchos pares Y que la gente de Nike también me manda muchos pares El ojo de trap mira nomás por aquí, también viene de azul y les juro que no nos pusimos de acuerdos Mi sangre, mi sangre también es azul Somos como los pitufos el día de hoy Dentro del rap sí es muy necesario el flexeo todo el tiempo Traer cadenas, traer ropa de diseñador Sí hemos visto que los últimos años sí has empezado a invertirle mucho ahí ¿Tienes a alguien que te compra la ropa o tú vas a Las Vegas y te compras ropa en las tiendas de lujo? ¿Cómo es la otra? Sí, no, 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 no puedo que alguien me escoja la ropa, no puedo Siempre voy yo, tengo que ir yo La mayoría de las piezas donde compro mi ropa así es en el otro lado de Los Ángeles Cuando voy aprovecho para traer lo nuevo, ¿sabes? También ahí luego le caigo a la Supreme Ya va varias veces que llego a la Supreme y me abren las puertas Así es, está la gente haciendo cola y me abren la puerta Luego lo paso yo y la gente, o sea, ya comprar en la tienda Los precios son accesibles más allá, ¿sabes? Ya no es como el retail que te la... Sí, ya cuando te compras en reventa que ya tres veces es lo que costaba, güey Esto está muy futurista, ¿no? Muy alocado Vamos a ver un poco de ropa por aquí Esto también te hubiera gustado a Tecash Sí Mira este, este lo puedes convertir en short, güey, como cuando éramos morros Ese es mi favorito, güey Hace calor, me voy a quitar mi pantalón No, 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 prendas en una, ¿no? Ah, mira, esta también combina con lo que traes, güey ¿Qué te gusta usar? ¿Todo tumbadote? ¿Tallas extra grandes o de repente compras chicas? ¿De repente cómo va? Es como bien mareado, fíjate que Por ejemplo, las marcas que son como más, podría decirse como, más sepuchi, o sea, más así, me gustan más tallas chicas, que me quede pegadito, más fino. Finito. Ajá, miren, lo que es Lorda, es el modo más tumbado. Tienes buena relación con Nike, he visto que cualquier evento de Nike ahí andas, siempre ha sido lo que te gusta, o sea, siempre ha sido Nike. Yo de morro empecé diciendo de que, este, yo veía mi Nempo puro Nike y yo decía, güey, qué chifo que tengas a Nike, y yo, fue, fue como de uno de mis sueños de que Nike pueda apoyar, y ahorita estoy ahí con ellos mucho. Están matando lo último, lo último. Algún día veremos la colaboración del Nike con el Alemán. Estaría un perro, eh. Estaría un perro. Bertradamus, Bertradamus. ¿Y en Estados Unidos sientes mucho la diferencia cuando entras a tiendas de lujo? Porque pasa en México, que si entras a una tienda de una marca de lujo, y entras tatuado, o entras medio metido, medio tumbado, con rastas, de repente la banda como que no te trata chido, pero en Estados Unidos como que tratan igual a todos, ¿no? Yo creo que hasta es lo contrario, ven a un vato llegar con tatuajes, o con buen swag, y es como, ay, pásale, porque saben que ese cabrón tiene el swag, y se lo va a comprar, ¿me entiendes? Es bien diferente, me he dado cuenta muchas veces. L, güey, ¿qué es L, güey? L, ¿no es de L? Esa está chida, güey. Muy chida. Sí, ey, esto me lo acabas de mandar, esto me lo mandaron a Fede. ¿Te lo mandaron a Nike? Nike me lo mandó todo este rollo, por el pants también, ya me lo mandaron. ¿A qué equipo le vas a hacer México? Cruz Azul. ¿A Cruz Azul, en serio? Como he dicho, como un chero, güey, tú Azul, a ver. Va a tener 800 vistas este video. Acabas de hacer que no aparezca en Tendencias. ¿Sabes en qué fomento yo? Fomento la lealtad. Ah, güey, ah, güey, ah, güey. Es que yo siempre pienso como más en dobletear la feria, siempre cuando tengo feria no es como que voy y, ay, voy a comprar lo nuevo que salió. Pienso más como en invertir, que es la marca que tengo, que fuimos ahorita aquí por deporte, invertir también en música, beat, güey. En eso se me va el dinero, en mis videos, que en la producción de los videos, estoy hablando que un video será alrededor de 300 mil de inicio, ¿me entiendes? Un video de los que estamos haciendo ahora con la producción que estamos metiendo. Entonces, como que la feria que agarro la dirijo más hacia eso. Sí, porque mucha gente cree que los rappers es como que te cae el billete y te quemas todo, pero si te quemas todo no te va a quedar nada para siguientes meses, no te va a quedar nada para construir. Y es lo que le digo a los morros, este, tienen una feria, piensen bien, hay que invertir, dobletearla, triplicarla y después ya puedes solventar como los lujos que quieres. Yo creo que eso es lo más importante para que tu negocio siga para arriba y no te vayas, no te quedes en cero. Eh, me traje las casetas que tienen hoyitos, no, no me va a quedar. Me quedó bien, así es. Bueno, entonces tenemos Jordan 3, tenemos, mira, chaleco táctico. Me los llevo puestos, dérmelos sin caja, me los voy a llevar así. ¿Qué, tú qué te vas a armar, papá? Yo también me voy a armar esa sudadera, güey. Mira, si nos llevamos los dos nuestra sudadera, nos podemos tomar fotos de Best Friends Forever, güey. Antes de comprar algo, ¿tienes alguna manera de pensar? Como, a ver, ¿me alcanza para comprarlo estos dos veces o si lo compro no me va a afectar a mis ganancias del próximo mes? Sí, de hecho, si analizo el pedo cuando voy a hacer un gasto grande, digo, ok, ya tengo esta fecha confirmada, que va a caer este dinero. Con mucho gusto ya voy y hazlo, ¿sabes? Cuando ya hay como un monto especial para el swag. Pero ahora lo que estoy haciendo con los videos y también con las entrevistas o cosas que tengo es ya agregar a mi fee o lo que ocupo de mi backstage, que es también el vestuario, ¿sabes? Ya lo compro para que también sea un gasto ya dirigido, que salga de los mismos videos, que ya no sea casi de mi bolsillo, ¿sabes? Esa le queda allí a yo. Piden los pelos. Es que me acabo de comprar estos yo, para tomar una foto. Bien, 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 bien. Sobrino y teo. Y ya no hablando con el alemán, sino hablando con Eric, con el morrito que creció ahí en la playa, cotorreando. En el momento en el que, no en el que grabaste, sino cuando ya viste tu video con Snoop Dogg, ¿qué pedo? ¿Qué dijo Eric? Contento, fue un sueño hecho realidad, brincando, flotando en la casa, el Eric contento y no podía creerlo. La verdad, sí, abrí el YouTube, lo veía y se me llenaban los ojos de lágrimas porque pues yo he estado metiéndole un chingo de esfuerzo a lo que es equipo, apoyándole, dándole para adelante, tratando de pisar en las puertas de festivales. Es un fin de cosas que también todo mi equipo está involucrado para que se logre. Y ya viéndolo hecho en realidad, era como que pude alcanzar a mis hijos, los pude alcanzar a, para mí ver a Snoop Dogg era como ver a Goku, así, ¿sabes? Era eso y me sentía bendecido, me siento bendecido, me siento muy especial y agradecido. Entonces siento que le debo más a la gente, todavía hay cosas más grandes que esta de Snoop Dogg, ¿sabes? ¿No pasó como que ya llegaste con Snoop Dogg, que era tu meta y dices, ya me puedo relajar, si no tengo que seguirle chingando? Sí, tengo que seguirle chingando, ¿sabes? Siempre quiero más y de hecho Snoop me lo dejó ahí en claro, era como que yo le decía, oye, gracias por haber dicho que sí y hacer realidad mi sueño. Y él me dejó claro, como que me dijo, wey, este, mon es tu sueño, qué chingón, pero es mi sueño, tú estás en mi, en mi, en mi sueño, en mi movie que empezó, en mi película que empezó desde que yo tenía 14 años, ahorita estás apareciéndote en mi película, entonces, para que sepas que el sueño del hip hop es de los dos. Entonces eso me hizo a mí recapacitar y decir, tengo un camino todavía largo que lo voy a meter, ¿sabes? Sí, porque Snoop lleva en el negocio, tal vez más de la vida que tenemos, más de los años que tú y yo tenemos, tu idea es seguir llegando a esa edad y seguir chingando. Sí, o sea, ahora que fui con él, este, yo pensaba, ay, porque a una edad me jubilo, a los 40, me voy a jubilear, pero no, o sea, esta cultura hip hop yo creo que hay que seguir viviéndola hasta el último día. Calcetas, muy importante, siempre tener calcetitas limpias, para que no vaya a dar. Estas me las llevo yo. Vámonos. Vámonos. Feliz, feliz. Ay, siempre soñé con esto, ya en mi vida, todo el día. A ver, a ver, a ver, aparte, 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 en la noche, es para que te reconozcan, güey, esto, vas paseando por ahí, todos saben que hay más, güey. Pero yo voy XL, güey, XL para que se vea, Billy Irish, ¿no? Sí, Billy Irish, ¿sí? Billy Irish style. Billy Irish, shout out, hey, it's perfect. Güey, yo fui Billy Irish, ¿sí te va? A ver, estamos en Bertradamus, todos los estamos, la verdad no la promesía. Todo va a caer. Ahorita de rappers en México, obviamente sin contarte a ti, es porque uno siempre va a decir, yo, yo creo que soy lo mejor. ¿Quién es el rapero que consideras más chingón en México al momento? Este, es un morro que viene de los cabos, güey. Este, ah. Rappers de México, la neta yo admiro mucho a Fantasy, pero se los recomiendo, ya viene el disco de Fantasy que está en mi sello. Gracias a Dios lo tengo en mi sello en Home Round, lo escucho mucho, escucho mucho las letras que hace Muelas de Gallo, que está preparando un disco como solista, que viene también de la mano de Home Round. Ese güey es de los, de la escuela de equipo como en México, ¿no? Simón, y también ahorita escucho mucho a Double D, que para mí mi top de raperos, de letristas de México son Double D, El Hotel Bárbaro, Gravedad también por ahí, los graves, y Muelas de Gallo. Para mí esos cuatro son cuatro cabrones que yo escuché, que su lírica, se describen siempre una escena, o sea, con la lírica te puedes imaginar el video, el panorama completo. Lo desarrollas muy bien y yo aprendí mucho de ellos. A ver, ¿qué opinas de esto? Si hay alguna prenda de morra que te gusta, ¿te la llevas o en él? Sí, pero siempre veo las prendas de morra, pero no es como que me diga, esto me gusta para poner, pero siempre voy a ver para mi jefa, mi hermana, mi morrita. Pero si hubiera algo que te gustara, ¿te lo llevarías o no? Dirías, es de morra. Bueno, nada, me vale, la verdad, o sea, me he puesto como veroles de morra, güey, de pescilla. Está muy chido, güey. Está loco el chon, ¿no? Al final la ropa no tiene género, güey. Si te gusta, mira, yo si me andaba armando esto, güey. Estás faltando el caballero. Estás chido, güey. Para mi caso, lo que te gusta. O por si quieres salir un día en falda, como el Benito. Ahí. Un Benito charado también, esperamos el fin, tal vez que sí. Este es el video de tirar, para sacar colaboración. Si pudieras pensar, ya tengo mi colaboración con Snoop Dogg, pero ahora quiero con otro durote, ¿con quién sería? ¡Diam, bro! Ya, papi, eso es para materializarnos. Bueno, desde el calibre, del calibre como Snoop Dogg, te podrías ir a 50 cent, ¿entiendes? La ropa con 50. Lo regresarías al desmadre, güey. O sea, del nivel de Snoop Dogg, pero si me hablas a alguien de que esté relevante ahorita en el momento, yo diría, sería Kendrick la madre, güey. Así de ser, claro, Kendrick sería como... Tu sueño. Bueno, son muchos sueños, ¿no? Son muchos sueños. Puede ser que te diría Travis Scott, pero Kendrick la madre yo creo que podría ser algo bien, chingón. Te apasionaría mucho más. Bienvenidos a esta nueva sección de mi canal, llamado En el elevador con alemán. ¿Cuál sería tu mejor canción de elevador? Elevador al siguiente piso. Elevador cuando me atizo. ¿Qué opinas de usar chancla con calceta? ¿Te late para andar cómodo o usas solo chancla? Yo siempre he usado chancla con calceta, ya que de la cultura también afroamericana y que estaba pegado el equipo. Pero ahí acabó su Lucas, usar calceta con chancla es un delito, bro. Todos los surfos te van a correr de la playa. Y es que es un chingo de calor, ¿no? Y dicen, güey, no seas mamón, ¿cómo vas a traer chanclas con calceta? El pedo de cuando alcanzas tus sueños, güey, es que ni siquiera te da tanto tiempo de disfrutarlos porque tienes que seguir trabajando, güey. O sea, lograste algo bien cabrón, pero no le paras. Lograste eso y tienes que seguir en el rush, en el rush, en el rush. Entonces, ¿qué pedos? Es como, ya logré mi rola con el Snoop, ya logré tener una canción posicionadísima, pero sigues teniendo hambre, güey. ¿Qué haces para seguir teniendo hambre y no decir como, ya, me echo un gallito y a dormir una semana, güey? Pues es el amor por la música, bro. El amor por seguir creando este placer de crear algún experimento, ¿sabes? Seguir haciendo experimentos. Es como que voy al estudio, a mi laboratorio, hago la canción, la complemento y digo, ahora vamos a ver la reacción en los humanos, ¿no entiendes? Vamos a ver cómo brota, a ver qué cara hacen cuando escuchen esta rima. Eso me apasiona demasiado. A ver, vamos a ver los jerseys de deporte. Yo quiero un jersey, ¿eh? A esta tienda de Invictus yo no había venido, ¿eh? Bien cabrón, o sea, está en nivel de allá de Los Ángeles. Entonces, ¿te vas a llevar la de Durant? Esta va para acá. Vamos a ver un poquito más por aquí. Pero no pasarme el presupuesto, güey. Y ahorita que no hay conciertos, güey, ¿qué pedo? ¿Te estás volviendo, loco? Eh, sí, sí, pero me he estado enfocando en hacer videos, a acabar el disco de Homo en la Trampa, que ya va a salir, este, el 20 de abril sale Homo en la Trampa 3. Y a finales de año el huracán, que ya la gente lo está esperando. Yo tengo videos, acabo de sacar un video de relojito. Sí. Estuvo muy loco ahí, una producción bien, bien buena. Esa, o sea, toda la idea de relojito, porque estás como en un hospital psiquiátrico y después lleno de relojes. O sea, ¿tú te lo inventas o contratas a alguien director de arte que te diga, aquí le vamos a meter tal? Sí, hay todo un equipo, parte de este video fue por parte de Groovy Caos, pero la idea central, o sea, el primero nace de mí. Desde que estoy escribiendo la canción, es como si ya estuviera escribiendo un poco el libreto del guión del video, ¿sabes? Me voy por ahí. De hecho, meto palabras que van a complementar el video y me hago mancuerna bien con el director que fue Beto. Hace cuenta que yo le digo, o sea, quiero un video de un manicomio, que sea un loco, yo quiero así estar ahí con un chingo de relojitos, muchos relojes. Y él dice, ok, me regresa el guión al 200%, ¿sabes qué? ¿Qué tal si al final explotas? ¿Y qué tal si le regreamos esto? O sea, hago muy buena mancuerna con él, de hecho, él fue encargado de, me metió Snoop y de ahora este último de relojito. Mira, el detallito de ponerle Shakiras a la ropa, lo puedes hacer muy bien o que se vea muy mal. Exacto, ya se está muy bien. Esta bien lograda. Y trae sus bolsitas aquí y también su voz para arriba. Yo creo que la Shakira es como que representativa un poquito de México, ¿no? Hay muchas cosas que hay que enseñar con Shakira. Ustedes llevas de la tumba, ¿no? Un cele, a huevo, bien. Vamos a salir de aquí siendo como gemelitos, güey. En mi club snub dicen que todos ya estaban listos, ya estaban preparados y en eso fue como llegas, tu dog tiene tantas horas para grabar, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Porque ese güey tiene una agenda full. Exacto, exacto, era como que estábamos esperando hasta el último momento, donde fue la locación y de repente veo así como una nube gigantesca de humo salir desde atrás. Yo fui altísimo, güey. Sí, y era como que, ah, Goku, ah, o sea. ¿Qué disfrutaste más, grabar el video o echarte unos toques con el snub? Yo creo que hablar, lo que hablé con él fue lo que más disfruté. Estuvo bien loco porque estaba nervioso, estaba muy nervioso antes de verlo, pero cuando ya se acercó, salió y todo, era como que brinqué y era como que quería abrazarlo, como, ah, güey, güey, ya llegaste. Como que se me quitó todos los nervios del güey total y nada, se quedó tal cual, como mi tío, o sea, ya quiere que lo traiga a México y dice, cuando se lo vive yo, vamos a cantar la canción y todo. Y vamos a su chipil, güey, nos vamos a esperar aquí a snub, entonces. Regresamos con el alemán a Grit, la tienda en la que alguna vez venimos a comer con Kit K, unos cerealitos, güey. ¿Me vas a invitar a mi cerealitos, güey? Mira, ya pedí antes de que vinieramos, dije, tal vez hay cereales por ahí. Yo, 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 yo te quiero un cereal, güey, nos puedes traer una, güey. Charán para Lili, Yari, también esperamos el fit para mis hijos. Este güey, sí. Pa, pa, pues. Mira, a mí me gustó esta que está de acá, güey, ¿no? Esta ya la tengo, esta es la cosa. ¿Ves? ¿Te acuerdas? Sí, 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 güey. Y la usaste, o sea, las fotos que tienes usando esos shows, sí se ve cajón, güey. Sí, también, pero esta, güey, esta, güey. Esta yo creo que aquí tiene el 7, 7 el número. El número perfecto El 7 Y si está como para regresar a Shows, güey Y no sabemos en cuánto tiempo regresan Para regresar a Shows con todos los sobrevivientes Este es el de Lid Yari Que es básicamente lo mismo Es la cita Salud ¿Dirías que el cereal es el monchis perfecto? Sí, yo creo que sí ¿Tú eres más monchoso de tirarle al azúcar o al ozalado? Azúcar ¿100%? Bueno, depende, pero si tengo hambre Como no he comido nada todo el día, tiene que ser algo como Formal Comedia formal Y cuando están en grabaciones donde hay un chingo de banda Y todos están ahí monchosos Piden pizzas, güey, tacos Pedimos, la verdad, mucha pizza Y alambres Alambres, muchos alambres Porque allí, sabes, todos monchosos en alambres Agar la tortilla, ta, taquito y ámonos Gracias, jefe, gracias, perdón ¿Cómo ves lo que va a seguir en México? Pues hay un futuro muy prometedor Del hip hop han dicho de 5 años atrás Yo recuerdo que hace 5 años decían Este es el año del hip hop Este es el año del hip hop Y no nos lo han dejado decir Este, pues en estos años Lo que viene para México es muy grande Hay otros artistas, no solo los de mi crew Que están haciendo las cosas bien chingonas también Es que también el respeto para todos esos Que están empujando como Trayendo videos de calidad Haciendo producciones también de calidad Dándole un valor al rap Que lo necesita porque no No tenemos instrumentos como guitarras Baterías en vivo A veces sí se dan shows con eso Pero la mayoría de los beats son en computadora Entonces tenemos que agregarle a nuestro material Pues productos de calidad Para que el género siga avanzando Yo creo que vienen colaboraciones Que la rosa ni se espera Muy buenos Que también van a hacer crecer esto Qué chico que se armó Espero que pronto vayas al podcast con Luisito, güey Le caemos, le caemos ahí Tenemos que hacer algo Para que lo pongas loco, güey Le cae, güey Por lo menos lo horneamos Chau 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 Chau